Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Sancar la voz amarilla que me voy a emborrachar Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén se encueven los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Dime niño, de quien eres todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pásco es venir, pásco es llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Pásco es venir, pásco es llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Ay, del chiqui britín que ha nacido entre patas Ay, del chiqui britín, chiqui britín Queridín, queridito del alma Entre un bueño y una mula Entre un bueño y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido Ay, del chiqui britín que ha nacido entre patas Ay, del chiqui britín, chiqui britín Queridín, queridito del alma 25 de diciembre, pum, pum, pum 25 de diciembre, pum, pum, pum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carga de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carga de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum En la puerta de mi casa voy a poner un petardo A pedirme del que venga A pedirme el aguinaldo Así voy a dar a todo el que pide noche buena Así que voy a tener que pedirme puerta a puerta Ay, del chiqui britín, hombre, burro, arre Anda más deprisa que dejamos tarde Ay, del chiqui britín, vamos a Belén Porque mañana es fiesta y al otro no estamos bien Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Dos angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campaña y sobre campana una Asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas te traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas te traen Yo me arrepentaba, yo me arrepenté